... ... Buenas noches para todos, bienvenidos a la segunda noche de este concurso, de esta juntada aquí en el Centro Cultural. Cuando digo juntada me refiero a esa gente, a esos músicos que por primera vez van a subir a un escenario. Sí, exactamente, esto sucedió en la noche de la noche, valga la redundancia, sucederá en un ratito nada más, en un par de segundos, en unos minutos, gente que por primera vez se va a subir a un escenario a cantar. Noche que va a ser muy particular porque prácticamente son solistas los que van a pasar esta noche. Quiero que se pongan cómodos ahí en casa. A ustedes que nos están siguiendo, nos comienzan a seguir a través de la fanpage de Cultura, así que los saludo a todos ustedes, de los lugares en donde estén que nos hicieron llegar en la noche, de la noche y también hoy se respondió, se saludó a la gente de muchos lugares de la República Argentina. La gente de Canal 4 de Chajarí el agradecimiento, la gente de Itel TV también el agradecimiento porque, bueno, esto es algo masivo. Nuestra gente está llegando, se está haciendo conocer. El jurado que ya está ahí atento a lo que va a suceder, me refiero a Graciela Castro Bañasco, también a Roberto Atadei y a José Luis Duarte, el gringo Duarte. Está todo listo, se viene el primer solista de la noche, lo vamos a invitar a Juanma Martínez. Él es el encargado de romper el hielo, ¿sí? Ya estuvo probando sonidos, le digo que no se pierdan todo lo que va a pasar en un ratito, ¿sí? Así que, bueno, Juanma Martínez, ya lo tenemos aquí en el escenario. Las palabras se las lleva el viento, es un tema de su autoría y también un cover, No me nombres. Así arrancamos la noche de este día miércoles. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo, ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato, que es toda la vida. Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de mí, de que no, no me nombres por favor, puedes olvidarme para toda la vida. olvidar, olvidar, que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres. ¡Gracias! No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres para siempre No me nombres para ese rato que es toda la vida Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando Para siempre de mí, de que no, no me nombres por favor Puedes olvidarme para toda la vida No olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte que no me nombres No olvidar que también hubo alegrías ¿A dónde fueron los días y sol? Quisiera saber dónde estás ¿A dónde quedaron las historias? Que solíamos contar Y aunque sé que estuve equivocado Yo jamás he olvidado Y por eso estoy acá Dejando mi verdad Las palabras se las llevó al viento Lo que pudo ser ya fue Solo queda la nostalgia Y esas ganas de volver No olvidar que también hubo alegrías 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 Y esas ganas de volver Y esas ganas de volver Y esas ganas de volver Excelente, excelente Los aplausos Sentar un solista en piano Pónganse cómodo por favor Y disfruten de la música Lo tenemos 15 años Tiene su nombre Es Julián Agolti A partir de este momento Está el desafío De Julián Agolti De mostrar su música De mostrar su talento Y más que nada Convencer al jurado Bueno Voy a interpretar El vals en la menor Voy a interpretar El vals en la menor Opus 69 número 2 De Chopin Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Limano, su profesora, que está por allá en la vereda. Sofía estaba más nerviosa que ella. Así que bueno, le mandamos un saludito a Sofía también. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en este escenario con tan corta edad y ya con tantos años tocando el piano. Muchas gracias por estar. Ahí está. Vamos a continuar. Ahí se fue Amalia Victorio. Ella solamente nueve años. Seguimos con solistas. Les dije, es una noche enteramente de solistas, con pistas, con instrumentos, pero ahora se viene Juan Sebastián Insaurralde. Juanse, así se hace conocer como artista. Lo invitamos. Ya está aquí en las tablas Juanse, como decíamos, Juan Sebastián Insaurralde. Aunque tú no lo sepas, es uno de los temas que va a estar cantando y hasta la raíz. Hablamos de que Juanse hace un estilo de música pop y que a partir de este momento ustedes comienzan a disfrutar. Bueno, Juanse. 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 En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú En la tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz y por más que crezcas puedes estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un caldo lleno de cañón No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Insolidante, sobrevivido, el caminar y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Y así te protejo, aquí sigues centro Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezcas puedes estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un caldo lleno de cañón No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezcas puedes estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un caldo lleno de cañón No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh, 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 oh jadi Oh, 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 oh Yo te llevo entro hasta la raíz Y por más que crezcas, puedes estar aquí Aunque yo me oculte entre la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera que tú te vayas Bueno, y como segundo tema, aunque tú no lo sepas De Quique González Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite Y tengo el sobre No dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he botado tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día Cada día más flacos Inventamos mareas Pulábamos barcos Yo encendía con besos El mar de tus labios El mar de tus labios El mar de tus labios Juárez a recibir a Agustina González Solista también Agustina Aquí en lo que tiene que ver con la ciudad de Chajarí Muchos de nosotros la conocemos Porque ha pasado por los distintos boliches Los pubs Brindando distintos shows Hoy es algo diferente ¿Por qué? Porque nos decía que es la primera vez Que va a estar frente a un jurado La tenemos La recibimos Y disfrutamos también de su voz Agustina González No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero andar así Si tú no estás aquí La gente Si es nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta un sueño No quiero andar así Le haciendo un corazón Le haciendo un corazón De amor sin dueños Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Y sabrás que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasear en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso No te vayas nunca porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, déjame el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Muchas gracias, muy amable, gracias por los aplausos y por su tiempo Voy a hacer una canción de Marcela Morelo Se titula Sin un beso y seguimos así de esta manera Es una canción más movida como para acompañar por las palmas Si bien lo pueden hacer Palmas, palmas a esas personas que están mirando De diferentes canales y a través del Facebook de Cultura Bienvenidos a esta noche sensacional aquí en el Centro Cultural Sé que cambiaron hoy por ti mis sentimientos Será mejor que piense en mí sufrir más No puedo y no puedo compartir tu amor fugaz Rompo el pacto y al paseo caerá Mis lluvias de hielo Como el mar, mi amor, mi amor era profundo como el mar Mientras más te amas tenía para dar Como el mar, mi amor era profundo como el mar Me despido sin un beso, me despido sin un beso Sin un beso, sin un beso Se irán mis labios a buscar la estrella Perdida, perdida Perdida Espero resistir sin ti Y ahogar las heridas Y ahogar las heridas Y en un nuevo amanecer al despertar Y ahogar las heridas No habrá más dolor Recuerdos nada más Y el hombre de un sueño Como el mar, mi amor era profundo como el mar Mientras más te amas tenía para dar Como el mar, mi amor era profundo como el mar Me despido sin un beso, me despido Me despido Y no puedo compartir tu amor fugaz Ay, 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 ay Rompo el pacto y al beso caerán Mis lluvias de hielo Como el mar, mi amor era profundo como el mar Mientras más te amas tenía para dar Como el mar, mi amor era profundo como el mar Me despido, sin un beso me despido Como el mar mi amor era profundo Como el mar Mientras más te amas tenía para dar Como el mar mi amor era profundo Como el mar Me despido, sin un beso me despido ya Sin un beso Sin un beso Muchas gracias El aplauso, el aplauso Vuelvo a mencionarlo Javier Müller, ¿lo digo bien? Bien, bien Perfecto Ahí está Bueno, ¿qué temas vas a hacer? Tu amor de Charlie García Y un vestido y un amor de Fito Paez Eligió Tremendos artistas Qué desafío, qué desafío Me voy No, vos te quedás El que me voy soy yo El jurado El jurado El jurado atentamente está para escucharte Yo tuve el fin y había más Yo tuve el fin y había más Lo que yo Lo que yo quise encontrar Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz No voy a llorar No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque es el fin del amor Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz No voy a esperar las caras que yo extraño No voy a esperar que el destino hable por mí En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás que amor Para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerse bien Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Seré la línea final por tu amor Tan fuerte como el no amor Tu amor Para volar un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir Tu amor Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor Gracias Te vi Juntabas margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Todo lo que digas da de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Tú ya sabes comprender Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Te vi Formabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir Hay cosas que te ayudan a vivir Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Yo simplemente te vi Me fui Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Todo lo que digas da de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi 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 Gracias por ver el video.